Maldas, y te voy a dar por detrás Se me para el corazón Todo me pasa de mi naturaleza Todo me pasa de mi vida Pero también quiero mascar A la misma se me arreglar Y es que no la protagonista Y tu cucuco O la gozo cucuco Arreglo tu sudadito Raspasarles a tu Cucu, cucu Tengo tu cucuco Tengo tu açıl hoar Y tu cucuco Es hermosa, tu cucu Hay tu canales, Saiyum Después, Hacernos, Hacernos Te voy a dar por detrás Te voy a cucuco abuse de arreglar Así que ya deja tu cucuco Su me acuerdo con ganas Se ve con tu montaña Yo no entiendo detrás ¡Gracias por ver el video!